¡Ten cuidado por tus medias! Las garras pueden suceder hasta que sean suficientemente grandes para ser adorados por alguien como tú. Entonces debes darle mucho amor. ¡Ya has visto de todo! Leones, leopardos, gepardos y linses africanos. Tigres de India, jaguares, océloces y margáis en Sudamérica. Linses rojos, linses canadiense y fumas en Norteamérica. ¡Piénsalo! Todo lo que hacen los gatos albares, lo hace el tuyo. ¡Altechan en silencio la sorpresa! ¡Escazan de noche! ¡Corren! ¡Saltan! ¡Escalan! ¡Defienden su territorio con valor y cuidan a sus tíos con devoción! ¡De manera que no tienes que dejar lejos para ver todas las cosas especiales de los gatos! ¡Todo lo que tienes que hacer es mirar en tu propio patio! El gato salvaje que vive dentro de tu amigo felino aborito. ¡Guau! ¡Felicidades! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!